Hola a todos y todas, hoy os trae un unboxing, es de la caja de Julio, si de Julio, de Magic Book Box y vamos con el vídeo. Bueno, lo primero de todo, vamos a quitarle el plástico, a ver qué tal se me da, a ver, si soy. Que este mes el tema era Pixar, también comentaros que en agosto, ya me comentó la chica que lo lleva, que se van a tomar un descanso y no va a haber cajita en agosto, volverán para la de septiembre. Esa puerta abriéndose, es mi gato, aquí lo veis, y bueno, vamos a abrirla y vais a verla vosotros antes que yo. A ver, vamos a ir sacando, por una parte viene esto, que es una figura de vinilo, creo que viene sorpresa. A ver, como veis este Toy Story, ya que se estrenó la película. A ver, si soy, que ya sabéis que yo para esto de abrir no se me da nada bien. Aquí está la caja, a ver... A ver... Me está costando... Bueno, viene envuelta en otro plástico. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahí viene Bush Lightyear. Por lo menos me ha tocado uno de los personajes que conozco, ya que conozco poquito. Viene que más cositas tenemos por aquí. Viene esta cajita así envuelta. Vamos a abrir... Dice que son de coco, unos pendientes de acero inoxidable hechos a mano. Ay, como las son así de calaveras, con lo cual me encanta. Yo no sigo mucho coco, pero estos pendientes me vienen genial, ya que a mí la temática calaveras, perdón, y demás, me gusta mucho. Viene una ilustración de Laura Sinder. Aquí la tenéis, me parece preciosa. También vienen unas nubes de algodón de diferentes colores, que esto siempre viene bien. Una velita. A ver... A ver si soy a abrir... Bueno, ya estáis viendo como siempre, que a mí no se me da nada bien. Es una vela artesanal de soja, de Monstruos S.A. Por dentro es así. Me recuerda algo dulce, pero no sabría exactamente decir a qué, quizás a gominolas. Y luego por última parte, el objeto que siempre viene sorpresa. A ver qué sería. Es un pin. No sé exactamente de qué, pero sería este pin. Si lo sabéis, dejádmelo en la cajita de descripción. Y bueno, hasta aquí la cajita del mes de julio de Magic Book Box. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!